Hoy quiero probar junto con ustedes la nueva máscara para pestañas a prueba de agua de Mary Kay at Play. A mí me encantan las máscaras para pestañas de Mary Kay, pero esta acaba de salir, entonces vamos a ver qué tal funciona. Ok, primero cuando la sacamos recuerden hacer este tipo de movimientos, nunca bombeen para que no se seque su producto. Y cuando la sacamos lo primero que podemos ver es este cepillito, que como podemos ver nos va a ayudar a separar muy bien las pestañas, pero también a darles volumen. Esto me gusta porque la mayoría de máscaras para pestañas a prueba de agua tienen cepillitos mucho más delgaditos, que si bien separan las pestañas muy bonito, a mí no me encanta porque las hace ver como muy delgaditas. Ok, hora de poner la prueba. A mí siempre me gusta comenzar por la base de las pestañas, aplicando un poquito para que se levanten y dándoles una base fuerte para que no se vaya a caer el rizo. A mí siempre me gusta dejar secar un poquito, por eso me lo voy a aplicar mientras en el otro ojo. Y una vez que aplicamos en la base de las pestañas en ambos ojos, ahora sí me voy a pasar a la puntita de las pestañas. Tomamos otro poquito y esta vez solo los vamos a concentrar en la parte de arriba, lo voy a hacer en el otro ojo. Y para terminar voy a aplicar un poquitito en la parte de abajo. Y bien, díganme ustedes qué opinan. Yo sí las veo con mucho, mucho, mucho volumen, a diferencia de la otra máscara para pestañas que teníamos. Les digo, yo sentía que se veían largas, definidas y bonitas, pero no con mucho volumen, que es por lo menos lo que yo más disfruto. Y en esta ocasión sí siento que se ven mucho mejor que con la máscara de pestañas pasada. Entonces díganme qué piensan, si extrañan la otra o si prefieren esta nueva.